Estamos aquí en una experiencia increíble para probar las tecnologías que tiene Samsung en cuanto a pantallas. Tienen de todo y aquí te voy a decir cosas impresionantes que acabo de aprender. Número uno, pueden llevar una imagen desde SD, Standard Definition, hasta un 80-90% de 8K y aquí se puede ver incluso en la cámara la diferencia en cuanto a color, contraste y mucho más detalle. Obviamente me parece impresionante. Todavía se puede ver, chécate, cierto ruido acá, que esto es parte de la inteligencia artificial que lo genera. Acá, si te das cuenta, no se ve tanto ese ruido, pero es por la inteligencia artificial. Esto es debido a que la tele usa el NQ8 AI Gen 3 Processor, que es un procesador aquí adentro del dispositivo, así tan delgado, quién sabe qué tamaño será o quién sabe cuál será su consumo energético, pero lo que puede hacer es escalar esta imagen en tiempo real sin importar el input. Es decir, tú puedes usar Netflix, tú puedes usar tu consola de Xbox, tú puedes usar lo que tú necesites para ver tu imagen mucho, mucho mejor. Y de acuerdo con Samsung, a pesar de que, por ejemplo, no pagues el 4K de Netflix, te lo puedes escalar, ya tienen convenio con ellos y me parece impresionante lo que están haciendo. Esto es en tiempo real, no me respondieron el tema de cuántas redes neuronales o qué modelos usan específicamente, pero me parece increíble que ya una tele lo pueda hacer de manera, pues, on device. No se tiene que conectar a internet y es independiente del output, así que me parece excelente. Otra cosa que puede hacer la inteligencia artificial es lo siguiente, chécate, nada más, tal vez no se note aquí tanto la diferencia, pero lo que está haciendo es mejorar bastante el movimiento de balones, de pelotas, de todo este tipo de cosas que se están moviendo, esto para ver un partido o cosas así. Lo llaman Samsung AI Picture, mejora muchísimo el movimiento. Esto me suena, no me dijeron específicamente qué tecnología es, me suena un poco a la tecnología que usa NVIDIA para generar nuevos frames. O sea, pero, por ejemplo, ahí es diferente porque se está renderizando en tiempo real. Esto no es renderizado. Aquí me sorprende porque está analizando la imagen en primer plano y después está haciendo el, digamos, el nuevo renderizado, cosa que me parece increíble, sobre todo por el hecho de que lo hace on device y eso me gusta bastante. Aquí hay otra cosa que puede hacer el mismo procesador, que este es el nuevo NQ8 AI Gen 3 Processor, que me encantaría poder verlo, solo tenemos estas imágenes de muestra, pero me encantaría poder abrir una de estas teles para ver qué hay. Puede detectar, por ejemplo, tu Xbox, aquí está, o tu PlayStation 4, esta es una Pro, y puede detectar automáticamente qué tipo de juego estás usando. ¿Cómo es que lo hace? Bueno, esto lo hacen de la siguiente manera. Mira, chécate, aquí están conectados los inputs, los HDMI de cada una de estas. Tú sabes que el HDMI también puede mandar cierto tipo de información, no solo imagen, no solo audio. A veces puede mandar, por ejemplo, qué es un Xbox, qué es un PS4, y también puede mandar cierta metadata. Esto lo que hace es decir, ah, ok, Scalop Duty, entonces es un Furious Person Shooter, entonces lo voy a ajustar para que tenga tal vez un mejor contraste y puedas detectar mejor a los enemigos, y eso me parece excelente. También funciona con el Gaming Hub de Samsung, es decir, con Xbox Cloud Gaming, básicamente, para que puedas jugar sin consola, porque al final el Xbox Cloud Gaming puede detectar, puede mandar metadatos al respecto, y me parece increíble este apartado. Bueno, sería probarlo, y sería ver también si nos puede mejorar cosas como los FPS, o sea, estaría chido probarlo ahorita y poder jugar en ello, estaría bueno, porque ya sabes que en un FPS, pues sí necesitas más FPS, básicamente. Acá podemos ver otro punto importante. Normalmente esto es un problema de teles enormes, esto es de 98 pulgadas, o sea, una pared, o sea, es en la pared de mi casa. Entonces, acá podemos ver algo interesante. Primero, puedes ver el ruido en una tele convencional, que no sabemos cuál es, de hecho no se puede ver cuál es, este, no es Samsung, el video está hecho por Samsung, pero puedes ver acá el contraste, y tal vez no se note tanto en el video, porque también de hecho está grabado en 4K, pero lo que sí se puede notar es mejor brillo en esta de acá, porque la tecnología de Super Big TV, que igual con inteligencia artificial, maneja mucho mejor el HDR, los contrastes, las luces. Puedes ver acá que se nota, por ejemplo, aquí un poco más el bosque, que acá, ya lo alcancé, y sí se nota bastante mejor el brillo, y sobre todo, yo noto una disminución del ruido. El ruido es esa, como, ¿cómo decirlo? Pues, como interferencia que puede llegar a tener la televisión, entonces, a partir de eso, lo que está haciendo es que con inteligencia artificial, digamos que está haciendo, está optimizando los pixeles, para que no se vean así cuadros bien feos y bien grandes. Y me gusta mucho, se ve muy bien, ojalá tuviera una de estas teles. También nos mostraron esto, Music Frame, aquí está. Esto parece un cuadrito, pero si puedes ver, aquí tiene una lucecita LED, y está conectado. Esto es básicamente una bocina. No es un subwoofer como tal, pero lo que podemos hacer es conectar dos de esas, como la que está aquí en la tele, para hacer como un teatro en casa y tener cosas como sonido estéreo. Reproduce sonido Dolby Atmos de manera inalámbrica, esto lo hace por Wi-Fi. Si están conectadas las teles, entonces, va a la misma red Wi-Fi, va a hacer esto. Y también tiene posibilidad de hacer algo llamado Q-Symphony. El Q-Symphony lo que hace es simular el Dolby Atmos, aunque no tengas todos los siete canales, porque te deja conectar dos Music Frames a la misma tele. Entonces, simula el Dolby Atmos creando, por así decirlo, o simulando nuevos canales. Algo que me parece increíble, me parece muy bueno, para hacer, por ejemplo, contenido en audio espacial y cosas por el estilo. Cosa que está muy chido. Algo que vi por acá también es lo siguiente. Chécate. Ahí está. Esto de acá se llama OLED Glare Free. Aquí tenemos dos aros de luz, que seguro los conoces, y puedes ver que están encendidos a tope, porque me está quemando totalmente la imagen. Y ve lo siguiente. Chécate. Es más, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahí te va. Mira. Pongo aquí, y puedes ver los reflejos. Esto me encantó, porque es la tele de Samsung OLED del año pasado. Tú ya sabes que el OLED lo que hace es apagar los pixeles para poner en negro. Cada pixel tiene su propia fuente de luz. Entonces, esto lo que hace es tener mejores contrastes y hasta mejores colores. Puedes ver que hay mucho reflejo. Esto es un problema del OLED como tal, y de muchas pantallas por el tratamiento que tienen estas pantallas, que es como de cristal. Vámonos ahora a la de 2024. Y chécate. O sea, no nos dijeron que es nanotextura, que es una tecnología similar, que es diferente incluso a la de The Frame, porque está optimizada para pantallas OLED. Pero puedes ver que aquí no hay... O sea, aquí, 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 sí se ve tantito el reflejo de este, pero no tanto. Y puedes ver aquí que sí lo limita bastante. Chécate. O sea, aquí se ve totalmente el reflejo de la linterna del celular. Y acá lo difumina bastante. Básicamente, esto está diseñado para tener un terreno... Ah, mira. Ahorita que está apagada la imagen, puedes ver totalmente la diferencia. Es abismal. Y lo que está haciendo es... O bueno, esto no lo hace como tal que el procesador. Esta es la pantalla, el display como tal. Lo que pasa aquí es que tiene un terreno como irregular, como con, digamos, piquitos, cosas así, para que los reflejos no le peguen directamente y entonces se puedan reflectar hacia otro lado. Básicamente es física, óptica aplicada a este tema de pantallas, que se me hace impresionante. Por si no sabes cómo aplicar física, por si no sabes cómo aplicar óptica y todo lo que aprendiste en la escuela, aquí, aquí se está implementando. Por eso, pues, esas materias a veces de relleno no son tan de relleno. Aquí se pueden aplicar. Y ya por último, pero no menos importante, aquí nos mostraron el tema de Smart Colibration. Tú puedes usar tu celular, que, ojo, solo está disponible en iPhones con Face ID de 2019 para acá o en Galaxy S, en Galaxy Z Fold y Z Flip y Note de 2019 para acá, supongo que por algo de la cámara. ¿Por qué? Tú puedes usar tu aplicación de SmartThings de Samsung, disponible en los dos. Ajá, aquí obviamente están usando un Samsung. ¿Para qué? Para calibrar la pantalla. No necesitas como un, este, algo externo, no necesitas nada, sino calibrarla para la imagen que tú quieres. Me parece excelente. Me parece un gran caso de uso para, pues, saber cómo se usa la inteligencia artificial al respecto. Entonces, ya nos están corriendo. Lo bueno es que alcancé a grabar todo así en una sola toma. Y, pues, me parece excelente todo lo que están haciendo. Quiero saber mucho más, sobre todo del procesador. Porque, o sea, nos dijeron que es solo un procesador para las aplicaciones como Netflix, como Spotify, o para manejar todo el sistema. Y también, es solo un procesador, es solo un procesador el que hace todo el tema de IA, todo el tema del upscaling, todo el tema de AI Picture, de Big Picture y demás. O sea, eso me impresionó bastante. Me gustaría saber más estadísticas del procesador, como, por ejemplo, qué NPU tiene, cuántos cores, su tasa de actualización de reloj, por ejemplo. ¿Qué modelos de IA están usando? Y, wow, o sea, me encanta este tema. Y también, ¿qué modelos de inteligencia artificial en específico están usando? Eso no nos lo dijeron. Supongo que por temas de confidencialidad y todo eso. Cosa que me parece, pues, correcto, ideal. Pero, bueno, en una sola toma. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Qué tal todo esto? La verdad es que muchas de estas cosas no las sabía. Y lo mejor de todo es que está disponible en las nuevas televisiones de Samsung, que ya veo por qué cuestan tanto. Porque al final de cuentas, se está pagando también la investigación detrás de todo esto. Esto no se hizo solo en un año, sino con años y años de investigación, de procesos, de prueba y demás. Así que déjame en los comentarios tus opiniones. Sobre todo, quiero recordarte y recordarte bastante bien. Sígueme, pícale a la campanita. Ya sabes, todo el discurso influencer típico. Y sobre todo, también quiero recordarte que esto, todo esto que te acabo de enseñar, esto no es brujería, es tecnología. Espero que me veas en una pantalla.